Lo principal es que el directorio está socializando, el directorio actual debe socializar el tema del reglamento. Nosotros hasta ahora hemos recibido por el tema de redes sociales el reglamento, las personas deben ser socializadas. Sé que los amigos del RUAC tenían que ser socializados por una disposición de un juez para que ellos puedan acceder a su derecho al voto. Eso es lo que debían haber socializado los de la Casa de Cultura. Me parece que colocaron en un diario del Puyo. No sé cómo entregarían o cómo socializarían de parte de la Casa de Cultura o simplemente en el tema referente a los artistas del RUAC, cómo les socializarían. Me parece que es a través de redes sociales y a través de este periódico de la ciudad del Puyo. Y no sé cómo, si se entregaron los ejemplares, cuántos ejemplares, eso deberán socializar los compañeros del directorio actual de la Casa de Cultura. Y de lo otro, nosotros esperando el tema de la participación o las reuniones que se tengan, porque como digo hay que respetar el reglamento. Los candidatos aún no pueden utilizar ninguna clase de medios para poder hacer alguna declaración de que si van o no van a la reelección o a la nueva administración, porque eso sería un causal de que no pueda ser impugnado y no puedan participar. ¿Esto quiere decir que todavía no está socializado a cada uno de los artistas acá de la provincia? Bueno, yo me limito a decir que deberíamos consultarles a los directivos, hacer las entrevistas al directivo, al señor presidente, al señor, perdón, director de la Casa de Cultura, cómo lo socializó, cómo fueron el tema de lo que están haciendo, si es que están socializando el tema, porque ellos están viajando a nivel cantonal, están haciendo este tema a las sedes cantonales, que me parece bueno, me sorprende que al último estén haciendo, pero me parece una labor buena, porque eso es lo que necesitamos los artistas, de que se vayan estructurando, ¿no? Eso es lo que siempre se ha pedido, que se estructuren, pero me parece que al final por lo menos lo están haciendo y eso es digno de admiración. Entonces, yo creo que los artistas deben conocer el tema del trabajo en territorio y ellos sabrán después disponer cuando el reglamento o obviamente les permita. Sé que desde el 11 recién comienzan las campañas, o sea, que las personas que a lo mejor están haciendo proselitismo electoral, ellos saben muy bien que están expensos a que a lo mejor se les impugne y queden fuera de esta elección. Esto quiere decir que desde el 11 de agosto sería la campaña que empieza. ¿Y luego cuándo son las elecciones? Estamos hablando que hasta ahora no sabemos porque recién tienen que cerrar el padrón. Lo que sí les puedo explicar es que he sido invitado por algunos sectores de los artistas a la Defensoría del Pueblo por el tema de entregar información de parte de la Casa de la Cultura. Parece que ahí hay un tema que está rondando, que los compañeros muy pronto, ellos mismos van a pedir el acceso a los medios de comunicación para informarlos, porque siempre hay que escuchar la información de primera mano. Entonces nosotros estamos un poco preocupados, nos gustaría que siempre las socializaciones no se hagan a través de un chat, sino que se busquen los medios de comunicación como Emisora Voz de Lupano, las demás emisoras, los canales que tenemos. Eso es lo interesante que los artistas deben conocer. Y eso como compañeros de la Casa de la Cultura sería loable, sería importante siempre generar transparencia en la parte ética, en la parte de dar confianza a nuestros artistas. Eso es lo que se espera como miembros de la Casa de la Cultura. Cuando acudir a la Defensoría del Pueblo, ¿se estaría vulnerando los derechos de los artistas acá en la provincia? Bueno, los artistas que están en la parte cantonal, saben que han sido abordados hoy por una ola de trabajo del actual director. Justamente la gente está esperando, y les comento que está esperando que, obviamente sea de corazón, que no sea para luego decir, bueno, ya les inscribí como nuevos miembros de la Casa de la Cultura y luego aquí está, necesito su voto, o saben que me estoy postulando. Ustedes saben más o menos el tema del trabajo político o politiquero que se sabe elaborar. No, simplemente estamos aspirando y con confianza que el señor director no utilice este mecanismo que simplemente sea para elecciones al final de la administración. Y en el tema puntual es que algunos compañeros miembros del RUAG y miembros de la Casa de la Cultura han solicitado hace ya casi cinco meses el tema de los nuevos miembros de la Casa de la Cultura hasta el 26 de febrero, información que hasta ahora no se les entrega. Eso también, ya el día de ayer tuvieron una audiencia, les invito a que les entrevisten a los compañeros para que tengan información de primera fuente. Pero aquí creo que hay una confusión entre el tema de la lista de los miembros del RUAG y los miembros de la Casa de la Cultura. Entonces cuando uno hace un valor y a lo mejor hay una defensa de que no les pueden entregar una lista porque el padrón, el padrón no se les puede entregar, obviamente porque aún no está el padrón. Es deber clasificar a las personas que realmente están activas para poder votar. Pero los compañeros fueron muy enfáticos en pedir la nueva nómina de los miembros de la Casa de la Cultura no del RUAG. Entonces hasta ahora no se ha entregado de información. Ellos van a tener que hacer el tema del proceso. Ahí están los amigos de la Defensoría del Pueblo que están trabajando. Ayer tuvieron una reunión. Les acompañé por la solicitud de los compañeros que habían pedido esto. Como digo, esta información debe ser de acceso público. Ustedes saben que las leyes desamparan. Y obviamente ellos tendrán sus argumentos para poder negar esta información. Sabemos que el tema de Quito, la ministra presentó un proyecto para que todos los amigos del RUAG puedan votar. Pero obviamente algunos directores a nivel nacional se opusieron a esta propuesta de la nueva ministra. Entre ellos nuestro director actual de la Casa de la Cultura. En la parte final, ¿cuál sería el mensaje por parte de ustedes para que esto se vaya normalizando y no se siga haciendo estas cosas? Bueno, el tema es que yo les digo que hace muchos años nosotros ya pedimos que se descentralice el tema de oportunidades para los artistas de la provincia. No solamente es el Cantón Morona, también está Sucúa, Tihunza. Están todos los demás cantones. Gualaquí, Zapalora, Pablo VI. En fin, todos, absolutamente todos tienen derecho a la información. Tienen derecho ellos a participar de los proyectos que se vienen de parte del Ministerio de Cultura. Tienen derecho a las capacitaciones. Tienen derecho a ser miembros de la Casa de la Cultura. Y yo por eso aplaudo que ahora, y me sorprende, que al final se esté escuchando el clamor del pueblo. Pero que no sea solamente para elecciones. Por eso les pido a los artistas que sean fuertes, que sean inteligentes, como siempre lo han sido. Y que sepan ellos a lo mejor cuando ya llegue el momento de elegir a las personas que realmente han trabajado por la cultura, que siempre han estado ahí. Nosotros vamos a seguir velando por el tema de la información. Siempre estamos dispuestos a dar una charla, siempre abiertos al diálogo. Y simplemente amparémonos en lo que dice el tema del reglamento. Y allá, cuando ya se inscriban los candidatos, sabremos quiénes realmente son.